Vamos ahora con Karin Cáceres, ella tiene la opción 9, canta Deseo de Franco Simone. Ciertamente te agradezco que existas, y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo, si ahora todo se me derrumbase, mi cuenta me daría, yo quien he sido, que es lo que he hecho antes de ti, siento amor.